La primera lectura ha sido tomada del capítulo octavo del primer libro de Samuel. Nos cuenta aquel episodio en el que el pueblo de Dios pidió un rey. Y según nos damos cuenta en la lectura, lo más grave no es que hayan querido un rey, eso no es lo terrible. Lo más grave es la razón por la que quieren un rey, o las razones. ¿Y cuáles son estas? Básicamente dos. Primera, porque queremos ser como los demás pueblos. Y segunda, porque queremos un rey que vaya delante de nosotros cuando tengamos que ir a la guerra. Es decir, primera razón, queremos parecernos a los demás. Segunda razón, queremos estar seguros viendo, viendo a nuestro rey. Insisto, lo grave no es tanto el tema de qué organización, llamemos la política, estuvieran buscando a ellos. Lo más grave no es eso. Eso no es lo que preocupa. Lo grave en realidad es que tienen estas dos razones, que son razones falsas. Que quieren conocer, que quieren parecerse, digo, a los demás pueblos, y que quieren ver a su rey. Empecemos por esta segunda razón, eso de queremos ver a nuestro rey al frente de nosotros en la batalla. Queremos ver, queremos ver. Empecemos por ahí porque nos hace recordar un pasaje del éxodo. ¿Por qué los israelitas se hicieron un becerro de oro? ¿Te has preguntado eso? La Biblia nos da la respuesta expresamente. Cuando Moisés baja de la montaña y se encuentra con su hermano Aarón, que fue el que les hizo el becerro de oro, Aarón le pregunta, Moisés le pregunta a Aarón, ¿por qué hiciste esto? Y Aarón dice, es que por poco me matan. Y los argumentos del pueblo en aquella ocasión fueron, nosotros no sabemos qué fue de ese Moisés que se subió a la montaña. No sabemos qué pasó con él. ¿Dónde está el Dios que nos sacó de Egipto? Y entonces Aarón hace ese ídolo para que el pueblo vea, este, este fue el Dios que nos sacó de Egipto. O sea que lo de querer ver es pecado viejo. Queremos ver. ¿Y por qué es pecado ese querer ver? Porque cuando yo le impongo mi querer ver a Dios, entonces no me someto a lo que Dios quiere que yo vea. Porque es que Dios también quiere que yo vea. Dios quiere que yo vea. Y de hecho nos dice el apóstol San Pablo, que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. O sea que Dios también quiere que yo vea. Eso no debemos dudarlo. Dios quiere que yo vea. Pero cuando yo impongo mi querer ver, entonces yo rechazo el plan de Dios, rechazo la providencia, la pedagogía, el camino por el que Dios me lleva y termino adorando una mentira. El problema está ahí precisamente. En que cuando yo impongo mi querer ver, me alejo del camino por el que Dios se me revela. Cuando yo impongo mi querer ver, pongo por encima mi imaginación, mi imaginación. Mientras que cuando yo acojo el querer de Dios, es su plan el que se realiza en mí. Hay que tener mucho cuidado con el querer ver. Yo sé lo que van a decir los protestantes. Van a decir, ¿y entonces por qué ustedes tienen ídolos, sus imágenes del sagrado corazón o de la Virgen? Bien, deberían recordar los protestantes que Dios mismo mandó a hacer imágenes. Así como lo oyes. Está en la Biblia, léelo. Dios mandó a hacer, hagan un par de querubines que estén ahí pegados al arca. Había imágenes en el templo y Dios las mandó a hacer. O sea, el problema no son las imágenes como tales. El problema es que nosotros queramos imponer nuestro querer ver y rechacemos el camino de revelación de Dios. Entonces, cuando la gente dice, queremos ver a un rey que va delante de nosotros, están imponiendo su camino. Y resulta que Dios tiene otras maneras de hacerse ver. Ciertamente, Él se hace ver a su manera, como Él quiere, hasta llegar a la plenitud en Cristo. Y por supuesto, es pésima la idea, la idea aquella de queremos ser como los demás pueblos. Este es el gran pecado de una gran cantidad de jóvenes. Una gran cantidad. El gran pecado de ellos es que tienen temor de ser originales. Cosa que es muy chistosa, porque toda la publicidad anda diciendo, para que seas original. Sé tú mismo. Pero todos los que le dicen a los jóvenes que sean originales, luego les imponen una marca de zapatillas, una marca de ropa, un lugar de diversión, un tipo de música. O sea que la palabra ser original es una palabra para manipular precisamente el instinto gregario de muchos jóvenes. A todos nos pasa, pero especialmente en la juventud. Y por ese deseo de ser como otros, terminamos aceptando ideas en las que no creemos. Esto sucede con muchos jóvenes. Que tienen unas convicciones, por ejemplo, de su infancia, pero luego, por no ser distintos a su grupito de amigos, dicen, yo termino pensando lo que ellos piensan. Así que hay una gran actualidad, como siempre, en la palabra de Dios. Y creo que tenemos mucho que aprender de lo que sucedió a aquellos israelitas. Por querer ser como los demás y por querer ver, imponiendo así su imaginación por encima del camino de revelación divina, acabaron en gravísimos problemas. El profeta Samuel les avisó, pero realmente fueron obstinados. Dios nos conceda a nosotros un corazón más dócil, mucho más dócil a su palabra. Amén.